de la jornada. Bien, y Leonel de la Rosa, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, dijo observar muy buen panorama en este proceso electoral de un ejercicio tranquilo y de paz. Comentó que han habido trucos por parte del presidente ejecutivo nacional del PAN, Gustavo Madero, en el que pareciendo tener un infantilismo político, se dispuso a poner cadenas en la escuela donde está instalada la casilla 833 en la capital, provocando con ello que los medios tomen el juego. Todas las casillas están instaladas, no tenemos problemas, informó. Respecto al caso de Gustavo Madero, calificó de trucos que quieren llamar la atención. En Vallese estuvieron todas las casillas instaladas y sin ningún problema. Indicó que se tuvo el reporte.